Ayer estábamos analizando la política pública del deporte, hoy estamos analizando la política pública, hoy, mañana y pasado, con respecto a los pueblos originarios. Quiero también decir, como decía la Presidenta, que la invisibilidad de ciertos sectores de los pueblos de nuestra nación, y hablo de nuestra nación como la patria grande, no solo Argentina, todos sabemos que las comunidades originarias están en toda nuestra América y también en nuestra América hay distintas políticas con respecto a las poblaciones originarias antes de que viniera la conquista española. La principal política a llevar adelante que nos encomendó nuestra Ministra es el tema de tierras para los pueblos originarios. Dicho esto, lo que quería compartir es la visión que tiene el Ministerio sobre las políticas vinculadas con las políticas sociales, digamos, las políticas que llevamos adelante nosotros. Desde que asumió a Anissa Kirchner nuestro Ministerio en el 2003, siempre nos pidió lo mismo, que hiciéramos políticas vinculadas con todos los ciudadanos. Y la universidad tiene que formar médicos, matemáticos, abogados, pero además tiene que aportar a formar una sociedad más justa, más integrada, con visibilidad para todo, en igualdad de condiciones. Entonces, que esto se esté haciendo, que este encuentro, en una universidad nacional, la verdad que es un reconocimiento a todos ustedes como pueblo y a Ana y a toda la universidad, porque este es el mejor lugar que puede tener la universidad pública argentina. En el tema indígena, el gobierno está convencido que el marco de derechos formal reconocido por la Constitución de 1994, un gran avance, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, marcan jurídicamente los derechos, pero que tan importante como el marco jurídico es poder efectivizarlo, es poder llevarlo a la práctica, es hacerlo efectivo realmente, y ese es el compromiso grande, que requiere un trabajo silencioso, no declamar, no hacer discurso, sino comprometerse y encontrar los instrumentos y los mecanismos para que los derechos reconocidos realmente se efectivicen. Yo tengo el orgullo de decir que creí en nuestro querido presidente Néstor Kirchner, porque miren ustedes, en Chubut, yo como una militante social fundamentalmente por los derechos humanos, era muy conocida, y cuando él llegó a Chubut decía, lo acompaña la dirigente de origen Rosa Chiquichano. Yo a veces no puedo creer que haya sido una parte en mi provincia tan importante en construir esta política que hoy estamos en una etapa de crecimiento que ya vemos resultados, y que este proyecto nacional haya nacido desde un lugar tan querido como la Patagonia. Nosotros hemos trabajado, y en mi caso he acompañado la prórroga en la emergencia de la posesión y propiedad de las tierras, que es un tema que ya viene de mucho tiempo atrás, y bueno, ahora estamos por tratar el tema de la extranjerización de tierras, poniéndole un límite que va a estar vinculado con la solución a los problemas de las comunidades originarias, y el proyecto de propiedad comunitaria, que también es una demanda de ellos. Todos estos proyectos que vienen del Ejecutivo Nacional, y con la voluntad política sostenemos que los problemas de la gente deben corregirse. La Ley de Medios y la Comunicación con Identidad es una política pública, una propuesta que ya se está materializando, y es necesario profundizar mucho más las demás propuestas. Y acompañando no solamente el trabajo desde el INAI, sino también de las organizaciones, y bueno, participando junto con el equipo de comunicación, con el área de comunicación que se ha creado a instancia de la Ley de Medios, dentro del INAI, para poderle dar desarrollo a la propuesta de comunicación indígena.